Cuando se habla de un futuro en el que habrá internet gratis a nivel mundial y que todos los electrodomésticos estarán conectados a internet, toca preguntarse qué pasará con los negocios y empresas tradicionales. Christian Menuh, experto en comercio electrónico, tiene la respuesta. Y el modelo que tienen que seguir las pymes es el mismo modelo que plantea Amazon cuando dice que el comercio va a ser en principio impresoras 3D, drones y después todo digital. Entonces eso nos plantea el desafío en las economías regionales, como por ejemplo la latinoamericana, de plantear escenarios que sean sustentables bajo una visión de la economía 4.0. La economía 4.0 o industria 4.0 es la interconexión de procesos, productos y servicios a través de la utilización masiva e intensiva del internet móvil, sensores e inteligencia artificial. Los productos ecuatorianos que hasta el momento han logrado un espacio en el comercio electrónico son aquellos de poco peso, pero de alto valor, según las cifras de la Corporación para la Promoción de Exportaciones e Importaciones. Aquellos que reflejen creatividad del ser humano, como por ejemplo artesanías, diseños de ropa, zapatos, joyerías, por ejemplo, son productos de muy fácil transacción a través de redes virtuales. El cambio tocará las puertas de toda actividad comercial. Incluso las universidades deberán actualizar su oferta académica y ofrecer cursos cortos, donde se valore la creatividad e innovación, ya que ambas son las herramientas que se le exigirá a los nuevos profesionales. Abraham Ceballos, Noticiero 1.